Con esta noticia, tras un intento de robo, un presunto delincuente fue baleado por el guardia de seguridad de un comercio. Un guardia de seguridad hirió en la pierna a un presunto delincuente quien ingresó a un local de ventas de electrodomésticos sobre la avenida Mariscal López. El seguridad realizó el disparo intimidatorio y pidió al malviviente que se entregue a lo que hizo caso omiso y salió huyendo, siendo detenido por la Policía Nacional a cuadras después. Estaba frente al monitor, debo que la persona entra. Cuando entra yo, abro la puerta y procedo ahí. ¿Ya procede a dispararme de forma intimidatoria? ¿Intimidatoria en su pie? ¿Él y el otro corre ahí, deja todo? Se va corriendo, deja todas las cosas, se va corriendo. ¿Ahí no intentamos alcanzarlo o ya? No, miro nomás hacia dónde se va. Le dije, quédate, quédate. No se quedó. Dos delincuentes motorizados perpetraron un violento asalto a una gasolinera en Mariano Roque Alonso, todo quedó registrado en cámara de seguridad. Con arma de fuego en mano, dos delincuentes se hicieron pasar por clientes en una gasolinera. Perpetraron un violento asalto en la noche de lunes. Uno de los malvivientes golpeó con el arma al playero para que le entregue la billetera y el dinero producto de la carga de combustible. El hecho se registró en una estación de servicio del barrio Cahuicupé de Mariano Roque Alonso. Sacó el arma y me pidió y como que no le quise darme, le miré porque como que ya estaba allá. Yo para hacer, cuando sacó el arma no me dio más oportunidad que tirarle la billetera en el piso y bueno, me comí el culatazo y me rompió la cabeza. Y terminé corriendo para el otro lado. Y ellos se quedaron ahí, nos llevaron todo, pero se llevó lo poco que podía agarrar. La impotencia para mí, para la gente que trabaja, no sé qué decirlo porque no tengo palabras para escribir lo que siento. Y me da pena por la gente que trabaja, que se quiere llevar su pan de cada día a su casa, ganar honradamente, que se juega la vida también a cada vez. La policía allanó una vivienda en San Lorenzo, en donde encontraron un vehículo desarmado, presuntamente robado en un asalto la semana pasada. La víctima denunció que su propia amiga le tendió una trampa para llevarla hasta el lugar en donde se concretó el robo. Llamativamente, la casa en donde encontraron el auto fue alquilada hace 15 días por la amiga de la denunciante. Agentes del Departamento de Control de Automotores y el Ministerio Público allanaron un inclinato en la zona de Reducto San Lorenzo. En la vivienda encontraron un vehículo desarmado con todas las características de un auto Toyota tipo RAN, denunciado como robado en un asalto a mano armada la semana pasada en la zona de Fernando de la Mora. La víctima del robo asegura que su propia amiga le tendió una trampa, ya que ella la citó en el punto en donde ocurrió el robo y llamativamente la casa en donde se encontró el vehículo robado fue alquilado por la misma amiga hace unos 15 días. Ni bien llegué ni cinco minutos que me bajé, el tipo ya estaba detrás mío con un revólver. Y ahí me asustó y nos dijo al suelo, al suelo y me quitó el celular y después me dijo la llave del auto. Yo no quería darle, pero me apuntaba con el revólver y ahí con el miedo le di la llave. ¿Esto cuándo fue medicina? El miércoles, eso de las 6.50 de la tarde. ¿Y llevan tu vehículo algo más? Y mi celular, solamente eso. Y estaba el auto de mi amiga, pero mi vehículo fue ahí el objetivo. La mujer denunciada ya fue aprendida por la policía y se encuentra en la comisaría de mujeres a disposición de la fiscalía. Los investigadores tienen identificadas a otras personas vinculadas al robo y desarme del rodado. Un hombre fue detenido, significado de haber hurtado un millonario monto de la empresa en la cual se desempeñaba como guardia de seguridad. La policía incautó el dinero en el domicilio del acusado. Se trata de un hombre de 39 años quien se desempeña como guardia de seguridad en un local en el centro de Asunción. Aparentemente el sábado, con la tormenta, dicho comercio quedó con las puertas abiertas. Ocasión que fue aprovechada por el hombre para sustraer 57 millones de una caja fuerte, según la policía. El hombre alegó que tomó el dinero porque estaría más seguro en su poder que en el local con las puertas abiertas. Traje una tarea investigativa, se pudo identificar y aprender al guardia de seguridad. Este dinero está en una caja fuerte, en una caja registradora, ¿dónde está? Por eso logra acceder con mucha... Él manifiesta que la puerta del blindes abrió el viento, el temporal, y él entró porque estaba abierto y encontró y se apoderó del dinero en efectivo. ¿Esta persona ya cuenta con antecedentes? No, no, cuenta con antecedentes. Él estaba como... ...